¡Amiglia! Mi calle lleva una fe a ti ¡Vámonos arriba! No sé cuál debe seguir No tengo tiempo que perder Ya se va el último tren Estás mostrándote una flor Si es que quieras el pico Poner tu nombre en la pared No amarte en cara a charles de ¡Ya explique! Puedo perderme en el alcohol Y divulgar un corazón Decir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana preparé Voy a cebar un último tren Entre perfume de mujer En una oscura habitación ¡Fuerte! Mira, 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 mira Mira, 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 lo dice ¡Uh! Puedo perderme en el alcohol ¡Fuerte, vale, mono! Y dibujar un corazón Sentir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que dores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención ¡Fuerte! ¡Vamos! Tan solo quiero tu calor Mira, mira, mira Nena, dejarte arrastrar Esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en el viento Para que no sigas saltar Después el viento las borró ¡Vamos! ¡Vamos! Tan solo quiero tu calor ¡Oíme! Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí ¡Eso, más arriba! Cuando brille el sol No olvídate de ti Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol No olvídate de ti Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por ti Cuando brille el sol 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 Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias